¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores del fútbol mexicano. Arranquemos, como siempre, hablando primero que nada de los oficiales, y es que Víctor Guzmán, exjugador de Xolos, ahora sí ya fue presentado de manera oficial con Monterrey. No era la opción número uno para llegar con Rayados, intentaron ir por otros fichajes en este mercado. Por ahí Luis Chávez era uno de los que querían llevarse, obviamente pensando en juventud mexicana. Y al final es Víctor Guzmán. Un Víctor Guzmán se fue para Chivas, y bueno, pues el otro, el de Xolos, se va para Monterrey. Llega muy joven, 20 años de edad, y con un contrato que, me parece, le podría servir más adelante para salir hacia Europa. Es difícil irse de Monterrey. Prácticamente es uno de esos equipos que dificultan mucho las cosas, ¿no? Es Monterrey, por ahí Cruz Azul también, se las pone difícil a sus jugadores, y algunos otros muy contaditos. Pero el hecho es que Víctor Guzmán, con gran talento y paso ya por selección nacional, ahora tiene la oportunidad de participar con los de Nuevo León. Y vamos a ver qué tal le va en este avance de su carrera. Y por otro lado, Tomás Molina también es oficial. En un video presentaban los de Juárez al nuevo jugador del conjunto. Un jugador que llega desde la Liga de Ecuador, desde Liga de Quito, para ser más exactos. Y bueno, pues desde ahí viene, después de dos años en los que apenas jugó cuatro partidos. Entonces, bueno, pues el jugador ahora tiene la misión de mostrar por qué lo quisieron en Juárez, y ver si con 27 años de edad puede recuperar su ritmo. Y Pavlovich ya nos anunciaba que lo de Santiago Ormeño es prácticamente oficial. Él decía, no entra en planes, pero tiene contrato. Por lo tanto, seguirá siendo parte de la escuadra. Es decir, sí estará con Chivas, pero Chivas quiere sacarlo a préstamo. No le sirve de nada mantenerlo ahí. ¿Qué quiere Chivas? Bueno, pues que el equipo que lo tome pague su salario completo. Hasta este momento nadie le ha aceptado este trato. Y por lo tanto, seguramente van a ir reduciendo el porcentaje que tendría que pagar el equipo al que llegue. Puebla fue el primer interesado, levantó la mano y dijo, sabes que yo lo quiero de regreso. Él me rechazó, pero yo sí te lo acepto de vuelta. Así que Ormeño tiene esta posibilidad en la Liga MX y además de todo, Pumas también levanta la mano para poder hacerse de sus servicios. Tempranito sonaba que Cruz Azul podría ser otra de las opciones. Pero es que ya no solo es en México, sino que en Argentina, Ecuador y Perú hay equipos que también están interesados, pero siguen esperando a ver hasta dónde pueden negociar el pago del salario. Empezó a sonar desde Ciudad de México que Ener Valencia, ex de Tigres, ex de Pachuca, que ahora está en el Fenerbahce, podría llegar a la Liga MX, podría llegar a Cruz Azul, exactamente. Y todo esto se ha estado moviendo, como te digo, en un rumor. Un rumor que ha cobrado intensidad debido a algunos puntos específicos, como por ejemplo, que en seis meses concluye su contrato. Por lo tanto, en seis meses podría salir absolutamente gratis. Además de todo, la probable salida desde el Fenerbahce se da después de un mundial en el que fue la figura de Ecuador. Así que, bueno, pues juntando estos dos puntos ya tenemos las características suficientes para que un jugador deje al equipo anterior. Sin embargo, Cruz Azul sí ya levantó la mano y preguntó por él, pero también hay ofertas desde Arabia Saudita, por lo cual luce complicado que termine decantándose por la Liga MX, a pesar de que es un lugar que ya conoce. Arabia Saudita es un país en el que hay mucho más dinero. Y aparte de todo, bueno, pues llegaría a la Liga de CR7. Se dice que Javier Correa de Santos podría salir hacia Chile. Ya hay negociaciones desde Sudamérica para que esto suceda. Sin embargo, todavía no han llegado a ninguna conclusión precisa. Por eso es que no lo podemos dar como oficial. Lo que sí sabemos de buena fuente es que desde Santos se ha preguntado ya por Federico Viñas, el uruguayo de 24 años de edad es probabilidad para salir de las águilas que siguen buscando deshacerse extranjeros y que, bueno, pues verían con buenos ojos la llegada a la laguna de este jugador. Viñas tuvo su momento de estrellato, digámoslo así, tuvo su mejor momento con el América, pero ya no es este. Le cuesta trabajo adquirir minutos. De por sí la confianza ya venía para abajo. Luego vino esta alineación indebida en la que él fue, bueno, pues el jugador que estaba indebidamente alineado y desde ahí como que su carrera se fue perdiendo en un abismo extraño. Ahora podría ir hacia Santos y me parece le haría bien dejar un equipo tan mediático para meterse en otro donde puede brillar y ayudar a los resultados que quiere Grupo Orleji. Vargas, Carlos Vargas, para ser más precisos y no perderlos entre los diferentes jugadores que podrían tener este apellido. Jugador de Mazatlán, dejaría al equipo para irse a Cruz Azul. Es defensa, es mexicano, por lo cual acomoda perfectamente en la escuadra. No tiene ningún problema de extranjeros al ser mexicano. Tiene 23 años de edad y ya no viajó para la jornada 2 con el conjunto del puerto. Por lo tanto, Cruz Azul podría estarlo presentando en los siguientes días. Si no lo presenta mañana, que es, digamos, el inicio fuerte de la Liga MX, aunque hoy ya haya existido partido, bueno, pues si no lo presenta mañana, seguramente ya nos iremos hasta el martes para conocer si el jugador llega o no llega con el conjunto celeste. Sebastián Yáñez ha venido brillando desde las categorías inferiores del fútbol mexicano hasta, bueno, pues ahora con Xolos que ha tenido oportunidades en cancha. O sea, resulta que el jugador podría moverse hacia las águilas del América. Unas águilas que ven con buenos ojos traer un jugador tan chavo como él. Tiene 19 años de edad. Es lateral derecho y esto es algo que necesita el conjunto, por lo cual verían con buenos ojos que llegara al primer equipo. Recordemos que Emilio Lara sigue lastimado y el jugador todavía tarda un poquito en recuperarse. Sin embargo, Fernando Ortiz sigue pensando en cómo puede estructurar las laterales de ambas bandas, tanto de derecha como de izquierda, para poder tener competencia interna que sea suficiente y potenciar el talento dentro del equipo. Y aunque no tiene nada que ver con la transacción que te acabo de contar, sería una transacción a la inversa de la que te voy a hablar. Y es que resulta que América está listo para mandar dos jugadores desde su club y hasta Xolos. Ambos son defensas. Por un lado, Jorge Mere, el español que llegó cuando estaba aquí Solari y que trabajó con el equipo y que de repente fue perdiendo fuerza, ya incluso con el propio Fernando Ortiz alineando. Y bueno, pues todo esto hace que la afición misma pida que quede afuera. Xolos aprovecharía esta oportunidad. Por lo tanto, el español podría llegar para allá. ¿Y quién otro? Ramón Juárez, quien con 21 años de edad ya ha tenido oportunidades en primera división con el América. América estuvo un rato con Puebla, donde le costó muchísimo trabajo ganarse un lugar. Por ahí sí tuvo algunos minutos con el Arcamón. Y bueno, pues ahora se movería desde América hasta Xolos. Probablemente en Xolos sería más fácil que entrar en cancha, ya que la defensa de Xolos, aunque no es la peor del torneo, sí es una defensa que tiene huecos disponibles para poder acomodar a ambos jugadores. Lucas González es jugador argentino, jugador que se movería desde Sudamérica hasta la Liga MX. Sería desde el Independiente específicamente hasta Santos, mediocampista. Posición que le gustaría reforzar a Fentanes y por lo tanto ya evalúan su llegada. Empezaron las negociaciones, de hecho ya, y lo piden con un año de préstamo y luego opción de compra. Una opción que, como bien sabes, pueden ejecutar o no una vez que concluya. Generalmente esto se da cuando el equipo no está seguro de contratarlo y el equipo del que sale ve con buenos ojos que más adelante pueda recibir dinero por él. En caso de que no sea así, Lucas González estaría regresando a ser parte del Independiente. De cualquier manera, Santos no quite el dedo del renglón. Recordemos que se tardaron mucho en iniciar fichajes, pero entre las últimas dos semanas se ha empezado a hablar de jugadores que son opciones fuertes. No rumores cualquiera, sino jugadores por los que ya han preguntado de manera seria. Francisco Venegas llegó a Tigres para cumplir la regla de jóvenes cuando esta regla todavía existía en la Liga MX. Ahora, con 24 años de edad, fue dado de baja desde el conjunto felino prácticamente en octubre cuando estaba terminando el torneo y estaba arrancando, digámoslo así, un mercado que ha sido muy largo. Bueno, pues Francisco Venegas ahora al parecer ya tendría un equipo de destino. Es Mazatlán quien está interesado en llevarse al defensor. Ven con buenos ojos poder traer a un jugador que le saldrá gratis y que además ya tiene experiencia en la Primera División. Ha pasado además de todo por directores técnicos importantes. Tuca Ferretti, luego Miguel Herrera. Y bueno, pues ya no le tocó con Coca, pero de todas maneras son dos directores técnicos importantes. Eso sin tomar su desarrollo en fuerzas básicas. La verdad es que como defensor ha mostrado cosas agradables, pero en un equipo tan completo y con plantilla tan cara como Tigres, es difícil poder adquirir un lugar. Y para mí, desde que estaba aquí en Puebla, tendría que haber sido a la América. Pero no fue así. Vladimir Loroña ha dado vueltas largas alrededor del fútbol mexicano. Ya estuvo, sobre todo en el norte, estuvo allá en Xolos. Ahora pertenece a Tigres. Y desde ahí llegaría para volverse parte de las Águilas de la América. Por lo menos en este momento realizan el seguimiento. El seguimiento todavía no es la opción uno. Te digo que están pensando en algunos jugadores jóvenes también, porque Loroña apenas tiene 24 años de edad, pero cumple con las funciones que ya te decía hace rato yo de los laterales. Es un lateral que puede ayudar al equipo a que escoja cuál es el lado en que lo quieren poner. Además de todo, Loroña tiene un excelente desplazamiento en bandas, mucha velocidad. Bueno, un jugador que me parece podría encajar bien en las Águilas, pero en este momento solo es observación. Por él no han preguntado directamente, no han lanzado ningún tipo de oferta. El jugador ya fue seleccionado mexicano. Roger Martínez termina contrato en seis meses. Y las Águilas de la América saben que desde hace varios años lo están buscando en diferentes mercados, tanto en verano como en invierno. Desde Argentina, desde incluso Europa en algún momento llegó a sonar. Y a final de cuentas, si termina su contrato en seis meses, quiere decir que pasada la primera semana de febrero podría salir gratis a cualquier equipo. Obviamente llegando en junio, pero, o en julio, pero ya siendo un jugador que llegue absolutamente gratis. Por eso es que la América quiere evitar perder su negocio, quiere evitar perder la inversión que ya tiene en él. ¿Y estarían buscando dejarlo salir hacia dónde? Bueno, pues al parecer es el Racing, el equipo al que interesa. Y como América sabe que en este momento no desembolsarán millones por el colombiano, que quedará gratis en seis meses, lo utilizarían como moneda de cambio. Todavía no queda muy claro por qué jugador, pero lo que sí es un hecho es que están dispuestos a deshacerse del colombiano, con tal de que de esta manera puedan tener algún jugador que firme por varios años más y no pierdan el dinero que ya invirtieron en todo este tiempo con el delantero sudamericano. Y ya terminamos con los de la Liga MX. Vámonos a hablar acerca de mexicanos en el extranjero. Vámonos a empezar primero que nada con Diego Lainez, que como supimos a lo largo de estos últimos días, dejará de ser parte del Braga para regresar hacia el Betis. En el Braga dijeron, ¿sabes qué? No me interesa mantener el préstamo por el tiempo que habíamos acordado. Mejor te lo regreso antes. Ten, yo no tengo ningún problema. Betis lo recibirá, pero antes de recibirlo, planean poder sacarlo a otro equipo, porque ven mejor que esté fuera a que esté dentro y Manuel Pellegrini no lo considere. Ahora, desde México son varios los equipos que ya han levantado la mano, pero el único que ha dicho claramente que le gustaría que estuviera ahí es Sancho, directivo del equipo felino del norte, es decir, de Tigres. Él dijo que siempre es bueno tener a un jugador de esta calidad y que claro que están interesados en poder quedárselo. Sin embargo, obviamente no son los únicos. América le ha abierto las puertas desde hace seis meses para que, si lo necesita, venga a tomar ritmo aquí en la Liga MX y luego pueda regresar hacia Europa. Allá sus representantes, su familia, no desean que deje el fútbol europeo, por lo cual luce complicado que llegue a la Liga de nuestro país. Sin embargo, hay que ser muy claros. Puede ser que no existan más ofertas en Primera División desde Europa. Se habla de que en la Segunda División habría algunas probabilidades allá en España para poderse quedar. Obviamente, me parece lógico que tanto Grupo Orleji como Grupo Pachuca levanten la mano para que vaya ya sea al Sporting de Gijón o al Real Oviedo, entendiendo que si ya estamos hablando de Segunda División, bueno, pues ellos pueden sin ningún problema contratarlo. Sin embargo, no es todo. El Rayo Vallecano sonó desde España a lo largo de los últimos días y también yo leí en Twitter algo que me parece interesante y quiero dejar claro que no es un rumor, no es nada que esté confirmado. De hecho, simplemente es un pensamiento. Y es que quizá estaría bien que un jugador como él se fuera hacia el fútbol belga. ¿Por qué? Porque tiene chance de desarrollarse, porque su carta seguiría siendo del Betis. Eso hay que dejarlo muy claro. No, estaban buscando venderlo, están buscando prestarlo. Siguen confiando en él. Además de todo, quieren retener lo más que puedan la inversión que hicieron en el jugador y por eso es que lo estarían prestando. ¿Qué equipo? Bueno, pues por ahí mencionaban al Cercle Bruje, que a mí me parece sería un equipo viable porque tiene directiva relacionada directamente con el fútbol mexicano, con mexicanos. Y esto haría por ahí que el jugador tuviera cierta cercanía más y más minutos en cancha. Yo creo que eso es lo fundamental. Que Diego Lainez consiga meterse en algún club donde juegue 90 minutos todos los partidos. Sea el que sea de este partido, bueno, pues él tenga que estar en cancha porque de otra manera el equipo no funciona. Así que, a mi parecer, esto es lo que tiene que buscar tanto él como su representante, como sus papás, que obviamente tienen muchísimo que ver con sus decisiones, para que su carrera siga avanzando. En verano se lo querían llevar. Habían ofrecido 7 millones de dólares. ¿De quién habló? Bueno, pues de Omar Campos, jugador de Santos, que se movería hacia el Galatasaray. O que por lo menos los del Galatasaray están intentándolo una vez más. En aquel entonces lanzaron la oferta por 7 millones. Esta vez se dice que podrían lanzarla un poco más cara. El jugador lo intentó en el mercado pasado poder salir hacia Europa. No pudo. Vamos a ver si ahora Grupo Orleji cede y logran sacar a este jugador. Omar tiene muchísimas posibilidades de estar allá, porque si es el segundo mercado que lo busquen, probablemente algo importante ya vieron en él. Para que participe en el equipo, Omar definitivamente es de los jugadores de 20 años mexicanos que más actividad regular tienen en la primera división. Y desde Turquía afirman, medios turcos obviamente, que Raúl Jiménez dejaría el Wolverhampton. Un Raúl Jiménez que el día de ayer se encargaba de hacer gol para el Wolverhampton. Un Raúl Jiménez que poco a poco viene intentando recuperar su nivel. Un Raúl Jiménez que al parecer tiene un poco de confianza por parte de Julio Lopetegui, pero no es el titular recurrente que planea tener el director técnico español. Por eso es que el Besiktas ha decidido levantar la mano y decir a mí me interesa traerme a este delantero, por lo cual podría estar llegando muy pronto. Parece que planean ponerle mucho dinero a esta transacción y eso haría más fácil que los lobos dejaran salir al mexicano. Y hasta aquí las noticias del día de hoy. Antes de irme quiero mandar un agradecimiento muy importante a Chavardo Camacho que se unió a las personas, a los miembros del canal que son parte importante de que este canal siga existiendo. Ellos nos apoyan mes con mes con una cantidad de dinero que nosotros agradecemos muchísimo. Si no sabes cómo hacerlo y te interesa, abajo hay un botón que dice unirme, o si estás en inglés dice join. Y bueno, pues ahí puedes escoger la cantidad de dinero que quieras. Hay desde muy barato hasta... No, nada está caro la verdad, pero hay una opción muy barata. Así que puedes entrar, checar y nos apoyas muchísimo por incluso me parece menos de un dólar, algo semejante a esto. Así que si quieres, pues nosotros te estaremos muy agradecidos. Chavardo, muchas gracias porque además de todo nos contaba en un mensaje que es el primer canal en el que hace esto. Bueno, nosotros no podemos más que agradecerte por hacerlo y por seguir nuestro contenido todos los días. No olviden que si no nos pueden apoyar así, siempre compartir, dejar un like, comentar aquí abajo. Es algo que también nos ayuda. Y ahora sí, eso es todo. Nos vemos el día de mañana con mucha más información. Hasta entonces. ¡Gracias!